muy buenas a todos amigos de youtube qué tal están espero que estén súper bien varios días estamos en lo que sería el tag de youtube vale y tengo seis preguntitas aquí el que me nomino fue 5 5 gameplays vale así que sí por gracias por nominarme maldito la pata bueno la pregunta dos personas le pedí que me hicieran preguntas vale las primeras son de rollo su ruby su ruby su vale y dice que te sentiste a llegar a youtube que cómo te sentiste a llegar a youtube bueno al llegar a youtube me sentí ese fue un fail jaja para ver el pero bueno voy así muy bien me sentí que me reconocieron a la gente y todas esas cosas la verdad es que que me digan que me digan muy buen directo o muy buen vídeo sigue así eso siento cuando estoy en youtube tienes problemas de insultos o spam en tu canal básicamente el spam no permito creo que soy el único youtuber o alguno de los youtubers que deja que hagan spam en sus vídeos porque porque si hay youtuber chico necesita hacerse más conocido y yo creo que esa es la forma de promocionar su canal y todas esas cosas buscárselas para que sea conocido y de insultos no nunca y espero nunca tenerlo tampoco así que sería un gran agrado eso vale has quedado sin idea para grabar me pregunta chico ahora son las preguntas de chico la verdad que no la verdad que tengo demasiadas ideas en mi cabeza como para no dejar de grabar entonces lo único que deseo es grabar esas ideas este verano vale así que no tengo que me inspiró en youtube vale lo que me inspira a youtube o que me inspiro es que la gente reconozca tu hobby tu trabajo porque en realidad bueno si tú eres youtuber te darás cuenta que cuenta cuánto cuesta a renderizar un vídeo cuánto tienes que esperar si tu pc no es muy buena yo creo que básicamente eso y los directo bueno que la gente los vea y deje sus tres likes la verdad que me gusta mucho vale cuántos de line has dado en todos los vídeos vale he dado yo creo que cinco o seis de la y en todo lo que veo porque no sé si el contenido lo encuentro que no me gusta demasiado o no es de mi estilo del youtuber que a mí me gusta por ejemplo claro le le daré como a ver la muestra de que no 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 subas eso que a mí no me gusta y si veo que otras personas es lo mismo es como que uno tiene que cambiar no sé si me entienden le daré un ejemplo por ejemplo si yo veo a david y me gusta el contenido de david pero un vídeo de david no me gustó yo tengo que hacerle señal que por ahí no va a eso me refería cuantos likes tienes en el canal vale tengo 100 likes 9 dislikes y 300 comentarios lo estuve viendo para que vean la información la información bueno y eso sería el tag de las preguntitas y tendré que nominar a alguien vamos a ver a quien vamos a nominar nominar nominaremos a nominaremos a 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 5 no a 5 menos 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 a david a david vamos a nominar a draco y y y a quien más podemos nominar vamos a nominar a david y a draco y a y a y a tiago david, draco y tiago ellos van a ser mis nominados para el tag de youtube vale así que espero que les haya gustado el vídeo eh eh también aprovecharé de comentar algunas cosas que la verdad que trato de juntarlo todo es que mire de vacaciones pero no se preocupen que voy a tener vídeos los voy a subir durante dos semanas antes para que no se me haga pesado y y para ponerlo en fechas van a ser cada dos días o cada tres vale cada tres días van a ver eh vídeos en el canal por favor eh no se desuscriban que no piensen que me desaparecí sino que la verdad que me fui a tomar unas vacaciones merecidas que me las tengo así que con eso sería eh los dejaré con la última partida vale eh espero que le den like eh se suscriban tengo una página de facebook que le den me gusta se la estaré dejando la descripción también tengo un email de contacto por si quieren grabar conmigo que me envíen un email a ese a ese a ese a ese email vale que es greatcontacto arroba gmail.com así que eso espero que les haya gustado las preguntitas se la estaré dejando en la descripción también o la anotaré cuando vamos vamos a ir comentando y cuídense y nos vemos en otra partita chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.